Ahora, quiero que lo dices, ¿vale? Ahora, quiero que lo dices, ¿vale? Y este video pide la citación, ¿vale? Ya, lo que voy a hacer es, en legalidad. Ya, en legalidad. Ya, en legalidad. Entonces, aquí. Dices, ¿tele ves, viste? Ya, en el minuto. Paz, ¿eh? Corre. Dicen, Paz, ve. Paz, ve. Ya. Dicen, Beravier. De acuerdo, dalebe. Capri Bello. No, Paz. No, vamos aались. Vale. Dale. Hala. Dale. Dale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!